Agobiado porque hay un montón de trabajadores y trabajadoras en estos momentos en la zona de las Hurdes y desde aquí toda mi solidaridad con ellos y en la zona de Monfragüe trabajando incansablemente, pero de momento desgraciadamente las noticias no son buenas. Es verdad que se está coordinando muy bien con otras comunidades autónomas, con Castilla y León en este caso. Es verdad que la UME del ejército está aquí, es verdad que hay un montón de operarios, pero el incendio es muy grave. Y además es que la situación meteorológica que tenemos en estos momentos no ayuda absolutamente nada. Por tanto, el objetivo prioritario tiene que ser intentar extinguirlo, fundamentalmente porque aparte del incendio hay personas en estos momentos que están desalojadas de sus viviendas, personas que tienen sus vidas allí y que en estos momentos no saben qué será de sus vidas mañana. Y yo creo que tenemos que tener empatía con todos esos vecinos que ahora mismo están fuera de sus casas. Desde aquí lo único que puedo trasladar es un mensaje de confianza en los trabajadores y en las trabajadoras del plan Infoes, porque de verdad tenemos unos profesionales maravillosos en Extremadura. El problema es que cuando viene un incendio de estas características, igual que cuando vienen inundaciones, son fenómenos meteorológicos con los que es muy difícil, muy difícil combatir. Pero yo creo que con nuestros medios estamos intentando ganar la partida, aunque es complicado. Tú sabes que siempre surgen voces contrarias, voces críticas, diciendo posiblemente que se podía haber prevenido, que la Junta no ha hecho suficiente. Estamos en un país democrático y en un país libre, y cada uno es libre, y valga redundancia, de decir lo que quiera. Pero en estos momentos en los que hay casi 300 trabajadores que se están dejando el pellejo allí, yo creo que por respeto a esos trabajadores, los que tengan que criticar, que critiquen una vez que se extinga el fuego, de verdad. Porque aunque ellos no lo sepan, ese tipo de cuestiones llegan a esos trabajadores y les minan la moral. Les minan la moral a trabajadores que están las 24 horas del día intentando extinguir un incendio, que son auténticos profesionales. En este país eso hemos dado mucho a la crítica fácil, pero de verdad, Extremadura es una de las regiones que más apuesta por su política forestal. Fundamentalmente porque también es una de las comunidades que más masa forestal tiene. Ahora es fácil criticar, pero yo creo que no es el momento. Ahora es el momento de que todos estemos juntos en la extinción del fuego y en animar y en ser solidarios con esos trabajadores que se están dejando el pellejo allí.